en primer lugar muchísimas gracias por asistir a esta red de prensa de la presentación de la semana de música sacra de segovia en su edición número 42 me acompaña noelia gómez coordinadora de la fundación cuatro gol y también geni unión codirector de la orquesta sinfónica de segovia del 14 al 24 de marzo la fundación juan de borbón adscrita al ayuntamiento de segovia celebra la edición número 42 de la semana musical de la semana de música sacra de segovia se ha consolidado como uno de los ciclos de mayor personalidad del panorama musical de nuestra ciudad y también del panorama musical español será noelia la directora de la fundación juan de borbón que detalle el programa de la semana de música sacra aunque sí querría destacar la participación segoviana en su apertura a cargo de la orquesta sinfónica de segovia que estará acompañada de otra agrupación musical de nuestra ciudad la coral ahora este inicio de semana de música sacra también es el inicio de la participación de la orquesta sinfónica de segovia como parte integrada en la actividad de la fundación don juan de borbón que desde el ayuntamiento de segovia hemos impulsado con el objetivo de ofrecer una mayor y mejor oferta de calidad musical a la ciudadanía y sobre todo una oferta más amplia y rica en cuanto a contenidos afianzar de este modo el talento local en aquel entorno natural donde la orquesta sinfónica pueda crecer desarrollarse y difundir la cultura que nace en nuestra ciudad para nuestra ciudad y desde la ciudad a otros ámbitos geográficos se produce otro hecho importante en esta semana de música sacra que en este inicio de la semana de música sacra la obra interpretada será ave berún de la compositora segollana maría de pablos un bellísimo motete eucarístico en el que las voces de la coral ahora dirigida magistralmente por marisa martín pondrán el abrazo vocal a la orquesta dirigida por álvaro vendía serán diez días de marzo repletos de incuestionable calidad musical propia de las fechas religiosas y que en espacios tan magníficos y significativos como la iglesia desacralizada de san juan de los caballeros la catedral o el campus maría zambrano acercándose y la música al entorno universitario de nuestra ciudad además de la música también habrá otra serie de actividades para todos los públicos y muy relacionadas estrechamente con la actividad musical de nuestra ciudad y la actividad que organizan magistralmente también lo haría que cedo a la palabra para que detalle puntualmente todos los actos que van a tener lugar en estos magníficos días del mes de marzo buenos días muchas gracias por asistir a esta presentación de la cuadragésimo segunda semana de música sacra de segovia gracias al concejal de cultura juan carlos y gracias geni por acompañarme hoy aquí en esta presentación que bueno efectivamente es una presentación en la que estamos muy contentos en la fundación de poder integrar a la orquesta sinfónica de segovia ahora sí de una manera ya sólida como programación dentro de lo que la fundación oficial de la ciudad y también que la propia pista pueda desarrollarse como un proyecto sólido ya con un presupuesto para la orquesta y con una realidad que es poder reintegrar pues en una temporada de conciertos que se irá diseñando que se irá presentando y que arranca con algo que nos parece un hito y que era importante pues con jugar estas dos cosas el inicio de la orquesta de segovia de esta manera organizada y junto con el hecho de que hay dos obras de maría de pablos que se van a estrenar una de ellas se va a estrenar con toda seguridad que es la caberilla que es la última obra que conocemos de maría de pablos que le escribió en el 1934 y es para coro solo y está la gran acuera la obra con marisa martín como directora pero luego tenemos el ave verum que es una de las obras con las que ella consiguió el premio de composición del real conservatorio superior de música de madrid junto con el poema sinfónico castilla y este ave es para orquesta y órgano es el que interpretarán arrancando el concierto de orquesta que creemos que puede ser la primera vez que se interprete aunque también como se hizo en el conservatorio de madrid que consiguió un premio es posible que se interpretará una vez en el conservatorio el año que ya lo compuso en 1927 pero no tenemos más datos que eso así que bueno creemos que evidentemente esto es un hito a nivel a nivel nacional para la música de nuestro país y y es uno después bueno este arranque va a ser el 15 de marzo que será el viernes 15 de marzo a las 8 y media de la tarde en el ágora de la universidad de la uva el día al final siguiente el miércoles 20 vamos a arrancar después toda una semana de conciertos con un recital de piano de la pianista ruso-española mariana frascaya ella es una pianista que ha actuado con muchas orquestas por todo el mundo en eeuu con varias de ellas en corea aquí también para nuestra sinfónica de galicia y es una pianista que ganó el premio internacional de el premio internacional de piano de jaén que es uno de los premios más importantes que hay en nuestro país de piano junto con muchos otros por todo el mundo nos trae la propuesta que se llama caminos sagrados y con ella vamos a pasear por distintas ideas sobre la espiritualidad de compositores de distintas épocas tiene que estar johan sebastián bach como no podía ser de otra manera y a partir de ahí va a arrancar a músicas rusas también de eeuu del siglo 20 románticos alemanes del siglo 19 y a partir de ahí pasaremos con ella caminos sagrados en la iglesia de san juan de los caballeros como decía el viernes 20 a las 8 de la tarde al día siguiente nos visita la fil que ya empieza a hacer tradición afortunadamente en la semana de música sacra de segovia recibir a nuestra orquesta de la región de castilla y león y vienen con acompañando a verner que es uno de los tenores pues es uno de los grandes tenores que hay en europa ahora mismo él y bueno es un tenor que la generación muy y ha estado en las superantes siempre de 3d la obra de zurich la de parís en el teatro felice de génova y en muchos otros lugares de todo europa también de todo el mundo y bueno será será pues todo un acontecimiento poder recibirle segovia el 21 de marzo para interpretar el viaje de mi perro de sube en la versión de hans sender y acompañado por la hostil los dirigirá jordi francés que también es un redirector de nuestro país que ha estrenado más de 80 obras en lo que lleva de carrera y bueno ellos también actuarán en la en el campus de la universidad maria zambrano en el auditorio en este caso esto será el 21 de marzo como decía antes el 22 nos volvemos a trasladar a la iglesia de safar de los caballeros donde nos espera música sefardí ya saben que la semana de música sacra de segovia es un ciclo que abraza también otros tipos de música no nada más la la música católica la música cristiana también otros tipos de religiones y de ideas de sacralidades espiritualidades 15 años tenemos música sefardí y danza con el grupo durme que vendrán a sacos de los caballeros con unas recuperaciones de música antigua la música antigua sefardí que además está tiene muchos tintes de jazz y mucha innovación así que será un concierto muy ecléctico donde hay mucha mezcolanza de música de culturas árabe judía y cristiana junto con desde desde miradas desde la óptica del jazz después el día 23 cerramos los conciertos con el coro victoria que dirige a la jornada de regla también una directora segoviana concierto que ya está haciendo su carrera en madrid la directora del coro de jóvenes de la comunidad de madrid y de este coro profesional del coro victoria van a hacer una misa de tomás luís de victoria que es uno de los grandes compositores del crecimiento español que la violencia tomás luís de victoria una misa a dos órganos tendremos al al coro en el coro de la catedral con los dos órganos para los cuales además contamos nada más nada menos que concilia marco chulilla que es una de las organizas pues referentes de nuestro país con alberto martínez morina con ellos dos a los órganos y ese concierto pues claro será la catedral y como comentaba antes también el concejal de cultura en la semana de música sacra incluimos otras actividades además de los conciertos vamos a arrancar el 14 de marzo con una conferencia muy interesante sobre las sargas de semana santa que hay en muchas iglesias de nuestra provincia con una conciencia que se llama monumento y sarra de semana santa ritual visual y sonoro sonoro porque también le acompañarán matracas caracas y todos esos ruidos que no se podía llamar música que se utilizaban en la semana santa para entrar antiguamente en nuestra región en ese estado de completa autoridad y de luto y después el día 14 y 15 el mismo día 14 y 15 tenemos también una actividad para niños que vamos a presentarles los órganos junto con la asociación correa de araújo los órganos de la catedral para poder verlos por dentro que no llegan a ser apartamentos pero casi y es muy interesante para los niños poder ver todo el mecanismo interior de los órganos y los órganos que tenemos en la catedral son patrimonio histórico muy importante que preservar y es importante también que las nuevas generaciones los conozcan los valores y puedan acercarse a ellos así que lo haremos esas visitas para los colegios y después tenemos una última actividad también complementaria que es un recorrido alquímico por el romeral de san marcos con una guía que será teresa con llena con otra forma de percibir los sonidos de la naturaleza a través de la meditación esto será dos domingos a las 11 de la mañana el 17 y 24 de marzo y bueno con eso cerraríamos las actividades de una semana que con las invitamos a reflexionar desde hace años para el espectador sobre la espiritualidad en una visión contemporánea de la sacralidad y también abrazando otras culturas no solamente la que nos corresponde pero sí también la nuestra protegiéndola divulgándola a través pues como comentaba visitas escolares patrimonio que recuperamos como de María Pablo como la misa de Tomás Luis de Victoria repertorios de mucho tiempo es verdad que pertenecía a la iglesia y que era la que lo financiaba la que lo promovía y que ahora a nosotros nos corresponde seguir incentivando su escucha y disfrutando de su belleza y de todo el valor estético que tiene y que nos caracteriza como cultura también todo esto tiene bueno hay una venta de entradas que empieza hoy mismo las entradas son muy económicas de 6 a 12 euros hay un descuento del 50 por ciento como acostumbramos para jóvenes de 95 años y personas en situación de desempleo y bueno pues se pueden adquirir en la web de la fundación en el centro de registro de visitantes de turismo por el teléfono en las taquillas y bueno pues bienvenidos a la semana sacra les voy a dejar con gente que agradecemos muchísimo que nos haya acompañado que ha venido desde madrid para hacer hoy esta rueda de prensa con nosotros y gracias por participar y por estar con nosotros trabajando en la fundación con la orquesta y bienvenidos hola qué tal gracias por la confianza por su apoyo por invitarnos a este 42 edición del festival 42 años que han pasado que yo los tenía en algún momento y es para nosotros eso es una suerte poder estar aquí y sobre todo después de que hace cuatro años se tuvieran que suspender por la pandemia pues poder retomar este proyecto pues para nosotros es muy ilusionante afrontamos este este concierto con una doble de seguridad de la primera el motivo que nos impulsa que es el emocional y el más sentimental es afrontar el reto de poder junto a ahora ya y a su directora marisa por supuesto poder afrontar el reto de estrenar o por lo menos rescatar y en definitiva de verdad voz e imágenes a la a esas páginas llenas de llenas de talento de sabiduría de espiritualidad y sobre todo llenas de mucha música en todas sus asociaciones y que gracias a dios pues por gente entusiasta y maravillosa el reconocimiento que yo creo que no tenemos ningún ningún documento porque ahora no estamos siempre estamos con youtube ahora hay muchísimas grabaciones de muchas cosas porque siempre que tenemos que dirigir o tenemos que montar algo siempre hacemos a veces la trampa y eso es maravilloso porque afrontar un estreno siempre tiene esa doble vertiente de lo pasional que conlleva y la ilusión adentrarse en algo en un mundo inexplorado vamos viendo como niños por ahí descubriendo pasajes descubriendo melodías descubriendo muchas cosas y por otro lado está la vertiente de la responsabilidad y el compromiso con la obra y sobre todo con la compositora intentar ya que no se ha oído desde hace posiblemente creo que es cuando tenía 23 años ella era su primera obra de las primeras obras de juventud pues se han pasado casi 100 años aproximadamente yo creo pues eso pues se pasa una versión que pues intentar que la versión sea lo mejor lo más que se parece que se acerque a la estética y a la esencia de la compositora y el estilo musical entonces ya lo hemos puesto y pondremos junto a ahora toda la ilusión toda la profesionalidad y todo el cariño para que de verdad sea un momento muy especial para todos nosotros para todos los agobianos y allá donde esté que seguro que nos escucha María de Pablos porque sabemos que la música trasciende más allá de la razón y a la sitio donde nosotros no la imaginación o la mente y por el otro lado un motivo especial especial especiales es por como decía María de Juan Carlos por el apoyo que a partir de ahora bueno tengo que decir que está llevando 8 años funcionando los primeros pasos ya allá en el 2016 2015 y bueno hemos sido que estemos aquí también es sintomático de que hemos tenido apoyos porque si no evidentemente no habría podido mantenerse agradecidos a todas las instituciones que nos han ido apoyando como en el gobierno ayuntamiento diputación de diferentes proyectos a sociedad filarmónica por invitarnos a los conciertos del año nuevo conciertos especiales o conciertos de visibilidad con la orquesta visibilidad de músicos sociales y creo que también es muy importante ya en este punto en el que estamos pues evidentemente agradecidísimos dar las gracias agradecidas al apoyo del ayuntamiento del concejal del alcalde de Noya con la fundación asumido también el timón de la orquesta y del proyecto porque es un proyecto es grande es ambicioso implica mucha gente pero creo que para una ciudad como segovia es necesario y yo creo que es muy bueno y es productivo tener tener la orquesta segovia que sea una orquesta de los segovianos una orquesta para los segovianos que la gente que desea la sienta suya que sea que sea útil y que disfrutemos con ella evidentemente y que este sea otro paso más después de este camino que habíamos dado otro paso más pero que sea yo creo que que va a ser bueno vamos a hacer sobre los periodistas un paso sólido un paso con muchos pasos que como decía en el día de la consolidación y la estabilización de la orquesta sinfónica de segovia y bueno aparte nada más el programa que vamos a realizar de por ejemplo lo ha hecho Noelia lo dijo Daniel Juan Carlos vertebra a la Beberum de María de Pagos y bueno hay otra es un programa variado que va desde 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 la Beberum de Mozart que tal es como algo muy bonito que de repente compartan compartan el programa María de Pagos y Mozart con sus a Beberum ¿no? Seguro que Mozart fue inspirador de como gran compositor que ha sido de nuestra de nuestra circunpatriota de nuestra paisana María de Pagos y como decía es un programa variado hay partes de coro solo partes de orquesta solo partes de coro y de orquesta entonces yo creo que va a hacer es un programa que se ha pensado para que sea ameno dentro siempre del marco de la espiritualidad del concepto de música sacra pero que va desde Mozart va hasta de Williams por ejemplo va hasta Heinekenz con su concierto con su rengue para la paz que hacemos dos números pero él lo hizo en el 2000 comenzaba la guerra en Kosovo y les decía que era un una misa antioelicista y por la paz como dice él en el título y que mejor momento ahora que pues sabemos que estamos bien en el momento también en el que los pueblos pues no llegan a esa fraternidad que todos desean pero deseamos un nuevo concierto también por la paz, la esperanza y ojalá que nuestras notas, nuestras melodías y nuestras lleguen lleguen y empapen de ese espíritu de paz y espiritualidad vuelvo a dar las gracias en verdad y agradecido por todo espero que disfruten del festival de Miska Sacra enhorabuena Noelia pues yo creo que nada más simplemente invitar a los segollanos a que asistan a los conciertos de esta Semana Sacra de Música Sacra y que disfruten y que sigan ampliando la calidad cultural de nuestra ciudad si tienes alguna pregunta, alguna cuestión nos vemos una foto ya la respondió si por supuesto